Bajo la observancia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tutela y resguarda los derechos humanos y garantías individuales de los mexicanos, se encuentra acuñado el imperativo para todas las autoridades, en el sentido que dentro del ámbito de sus competencias, tienen la perenne obligación de ejercer sus facultades y atribuciones bajo la promoción, respeto, protección de los postulados y derechos saludidos. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establece la ley, destacando de entre estos derechos, el derecho de libertad, derecho de igualdad, derecho de movilidad, derecho de libre tránsito, entre otros. Ahora bien, de acuerdo con lo previsto por el libro octavo del Código Administrativo del Estado de México, establece con toda claridad que el personal facultado para imponer sanciones a las violaciones de tránsito serán solamente el personal femenino. Consecuentemente, la fotomulta que se notifica al ciudadano adolece de observancia a esta disposición, pues a ciencia cierta no se tiene la certeza de quién es el servidor público que emite y suscribe la infracción. A todo esto, los diputados integrantes de la cincuenta y nueve legislatura del Estado de México, tenemos el perenne compromiso y obligación de velar por el estricto respeto del marco legal, siendo congruentes con la reciente promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción. Y salvaguardar la persona, derechos y posesiones de los ciudadanos de la entidad, cuya obligación subsiste por igual para los funcionarios de los poderes del Estado y servidores públicos. En consecuencia, la presente iniciativa tiene como objetivo central la cancelación definitiva del programa Límite Seguro y con ello la aplicación indebida de fotomultas que tanto daño agravio ha causado al gobernador. Es cuanto, muchas gracias.